Ya tengo aquí todo mi lote desempacado para que se pueda ver un poquito más la ropa. Viene de todo, ropa interior, está súper padre, shorts. Aquí hay más ropita interior. Más shorts. Playeritas de varios colores. Todo está súper padre, la verdad. Y acá vienen leggings. Otra playerita. Y por acá... Está una sudadera a vidas. Todo súper padre, me gustó muchísimo. Les recomiendo que compren con A Mí Me Va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.